Vamos al cubier y challenge, para romper los mitos de que supuestamente no sueltan hasta que truene. Vamos a ver, aquí tenemos la víctima, Nelson. Vamos a ver si es verdad. Ahí suelto. Ya lo trae a ver. Está bien malo. Sin lastimarlo ahí, suavecito. Ahí yo quiero. Ahí ya tenemos la gente supersticiosa con los mitos de la antigüedad. Totalmente falso, esto es un animal inofensivo, así que no le hagan daño, dejenlos tranquilos en la naturaleza.